muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otra nueva vídeo receta en esta les traigo solomillo de cerdo a la pimienta fantástica receta muy fácil de hacer vamos a ir viendo paso a paso todo el procedimiento para conseguir hacer esta receta aquí tenemos una pieza de solomillo vamos a quitar el exceso de grasa con ayuda de un cuchillo prácticamente el solomillo casi viene limpio pero si tiene algún exceso de grasa le ayudaremos a quitarlo de acuerdo aquí ya tenemos prácticamente el solomillo limpio de grasa lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad para mejor después manejo dentro del caldero y lo vamos a salpimentar un poquito de sal por ambos lados y un poquito de pimienta por otro lado en un caldero añadiremos un poquito de aceite y como esté más o menos caliente el aceite vamos a añadir nuestras piezas de solomillo de cerdo cortados a la mitad vamos a sellarlo por ambos lados aproximadamente tres minutos por ambos lados para que se selle bien el solomillo ahí lo tenemos ya han transcurrido tres minutos le vamos a dar la vuelta daremos tres minutos más sacaremos a una tabla de corte y lo cortaremos en medallones tal y como vemos aquí debería de quedar por dentro un poco crudo y por fuera por los bordes hechos del propio sellado aquí tenemos en la imagen el solomillo bien esto lo reservaremos vamos a hacer nuestra fritura en el mismo caldero donde hicimos el solomillo de cerdo vamos a desgrasar todas esas restos que ha quedado de del solomillo de sellar el solomillo y lo que vamos a añadir ahora es la pimienta vamos a añadir la pimienta le vamos a rebogar que no se nos queme mucho en este caso que no se nos queme prácticamente nada sino que le demos un par de vueltas y demás y añadiremos nuestra cebolla removemos todo bien ir sacando del fondo del caldero los restos y desgrasando poco a poco tal y como yo vemos en la imagen para que se vaya despegando todo ese resto de el solomillo que hemos sellado transcurrido unos ocho minutos ya tenemos prácticamente nuestra fritura echaremos un cuarto de vaso de coñac o brandy en este caso dejaremos que evapore el alcohol añadiremos una cucharadita de harina para dar un poquito de espesor a la salsa que vamos a hacer a continuación esto lo vamos a cocinar aproximadamente dos minutos que se cocine bien la herida para que después no sepa a crudo de acuerdo ya tenemos la harina cocinada añadiremos en la taza de leche que vemos ahí la imagen y removemos esto va a tomar consistencia prácticamente ya vemos que ha espesado un poco vamos a añadir una cucharadita de nata para darle mejor cremosidad seguimos removiendo vemos que ya prácticamente ha espesado bastante ayudaremos a aligerarla con un poquito más de leche un poquito de sal una cucharadita de rabo de whey diluida en agua y removemos ya vamos viendo como la salsa va cogiendo color y va cogiendo consistencia añadiremos una cucharadita de concentrado de carne y removemos todo este tiempo ha ocurrido aproximadamente unos 10 minutos toda esta cocción que hemos hecho a continuación de acuerdo aquí ya vemos la salsa ya que ha tomado color y consistencia añadiremos un poquito más de pimienta esto a gusto de cada uno y pondremos nuestros solomillos dentro del caldero aquí lo tenemos daremos unas vueltas al caldero para que se impregnen todo bien los solomillos que queden bien cubiertos con la salsa ahí lo tenemos y dejamos aproximadamente unos 15 minutos que hueza y ya prácticamente pasado este tiempo pasado esos 15 minutos tendríamos ya nuestros solomillos terminados y listos para emplatar de acuerdo pues espero haberles ayudado en esta fantástica receta que ya tenemos ya nuestro solomillo emplatado un poquito de perejil para decorar y aquí ya tenemos nuestro solomillo a la pimienta fantástica receta espero que la prueben en casa y nos vemos ya en la próxima vídeo receta saludos para todos y 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